En la teoría del Big Bang Oh, qué asco, Christy Howard en mi departamento Y no es posible que las personas paguen por horóscopos Pero ya más en serio, son las 8.30 y seguimos sin jugar Halo Está bien, vamos a jugar uno a uno hasta que vuelva Uno a uno, no jugamos uno a uno en equipos, no uno a uno, uno a uno La única forma de jugar en equipos en este momento es cortando a Raj en dos Sí, cortan al extranjero en dos, hay mil millones más en su país, ¿no? Si necesitan otro, yo puedo jugar Bueno, es nuestro año Si no están ellos, todas las competencias de física se inclinan ante Sod ¿Sod? Un villano de Kripton, larga historia Linda historia ¿Cuál es la fuerza entre las placas sin carga por la fluctuación vacía del quantum? ¿MS? Para fastidio de Sheldon, el efecto cashmere, señores ¡Correcto! Hola, tengo la más sorprendente noticia Rayos, Raj, ¿crees que podrías hablar frente a mí sin estar ebrio? Ah, claro, bien, iré yo sola a comer Penny, no tienes que irte No, está bien, con él que no habla y él hablando y él Creo que estoy mejor sola y... Nos vemos, pobre hombrecito extraño ¿Qué considerada es? Hace calor, debe ser verano 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 ¡Qué tierno! ¿En serio? Acabo de inventarlo ¿Ya viste que quisiera ser millonario? Ah, sí, es hermosa Se basaron en mi vida Y esa bella estrellita que parece que salió muy temprano Es Venus Eso es lindo ¿Sabes mucho sobre el espacio? Por favor, cuando estuviste en televisión en Luciérnaga Tú de verdad fuiste al espacio No eres de esos que de verdad lo creo, ¿sí? ¿Te refieres a esos hombres tontos? No, qué locas personas Jaguar, ve a traerme otra de estas cosas Ese es uno de esos tontos ¿Pueden creerlo? Siempre que está con mujeres tiene la personalidad de una papa podrida Pero bebe y se convierte en un bruto que encanta a las mujeres ¿Es lo que está tomando? No es cerveza, de verdad ¿Qué? Mira Cerveza sin alcohol ¿Qué ocurre aquí? No, no sé Uno como efecto placebo, quizá Placebo, dices Interesante Y resulta que en la India los nombres de las constelaciones son diferentes La osa mayor para nosotros es un buey enorme Lo inventas, ¿no es verdad? Me atrapaste ¿Y ahora qué vas a hacer conmigo? ¿Rack? ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué te refieres? Tú dime Una cerveza sin alcohol Hola, soy el frasquito donde vienen las cosas buenas No quiero volver a la India Hace ruido, hace calor y hay muchísimas personas No tienen ni idea, están en todas partes Bien, muchachos, piensen ¿Cómo podemos mantenerlo en el país? ¿Por qué no solo consigue otro empleo? ¿Y a mí qué me preguntas? Yo no sé si ahora puedes hablar o no ¿Sabe? Envío una cosa en el Discovery Channel Si asesinas una estrella de mar Ella vuelve a la vida La estrella de mar tenía boxers Porque tal vez estabas viendo una caricatura No, estoy muy seguro de que era Discovery Channel Dijeron que los delfines tal vez sean más listos que las personas Tal vez más listos que ciertas personas Tal vez sea posible hacer un experimento Eso es muy sencillo de indagar Necesitamos un tanque de agua Además un aro para saltar Y una cubeta de la comida que más te agrade No entendí Un delfín lo haría Entiendo, infieren que soy estúpido Es incorrecto Nosotros sugerimos Tú lo inferiste Vámonos Oigan, para ser un grupo de personas Que dicen haber sido molestados Son unos cretinos Qué vergüenza, muchachos ¿Yo qué rayos hice? Te reíste Tienesos